Tiene que ser sometida por dos policías luego de agredir agentes del serenazgo con una correa. Sí, esta mujer agredió a dos agentes del serenazgo, pero ¿qué desató su furia? Pues ella estaba siendo agredida por su pareja en su vivienda. Llegan los serenos, acuden en su ayuda y detienen al agresor. Y ella responde de esta manera, tal como usted lo está viendo. Atacando a quienes la intentaron ayudar. La mujer estaba sin mascarilla, pero además estaba ensangrentada por la golpiza que le había dado su pareja. Ambos acabaron en la comisaría. Y acá no solamente se necesita que se aplique la ley, sino también una intervención psicológica para ver qué es lo que sucede en ese hogar.